Hola que tal manos artesanas, ¿están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos Y bien, vamos con nuestra tercer puntada del curso Plátanos de Fantasía Y bueno, para esta puntada lo primero que tenemos que hacer es hacer líneas en nuestro plátano Para que sepamos a qué distancia nos vamos a detener Y bueno, tienen que ser aparentemente cuadros Y digo aparentemente porque el plátano pues no es recto Escurveado, bueno, y vamos a empezar de la siguiente manera Aquí ya tenemos las líneas Y esta línea atravesada Nuestro cuadro tendría que ser Imaginemos que acá hay una línea atravesada también Bueno, en el siguiente tenemos una línea aquí Y nuestro cuadro sería con la línea de hasta acá Y bueno, es cosa de irle dando forma y de ir imaginando mucho la verdad Solo utilizaremos dos colores Y dos agujas al mismo tiempo O tú puedes optar por una aguja e ir cambiando los hilos Cada vez que los necesites Bueno, en mi caso yo usaré estos dos amarillos Aquí se distinguen, espero que cuando borre este plátano también se distinga O tú puedes optar por un amarillo y un verde No sé, a ti qué te gusta más Y bueno, vamos a empezar con el color más clarito Vamos a empezar a rellenar nuestra figurita Así De un lado al otro ¡Gracias! 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 Y bueno, mientras Quiero enviarle un saludo A todos los que nos ven Desde cualquier parte que nos estén viendo Tú de dónde eres Pues déjamelo en la caja de los comentarios Y si quieres que te envíe un saludo Pues ahí ponme tu nombre De dónde eres Y en algún video saldrá tu saludo Pues ya que varios videos son pregrabados Algunos se graban muchísimo antes Entonces Tal vez tu saludo salga No sé, en algún otro curso Ni siquiera en este de plátanos Y bueno, muchas gracias por vernos Vamos a continuar Así hasta rellenar Espero que no nos llevemos mucho tiempo Bueno, ya tenemos rellena nuestra primer parte No es exactamente un cuadrado Ni el cuadrado perfecto Pero funciona Para lo que queremos Y bien Ahora con el segundo color Nos posicionaremos Hasta abajo Y aquí encontradito En la esquina Ya se nos atoró Lo siento, lo siento Es que a mí me gusta tomar hilos muy Largos para no tener Que estar empezando cada rato Bueno, ya lo tenemos así cruzado Voy a tomar el hilo Del otro color Para que no me haga muchas bolas Y ahora vamos a rellenar En forma diagonal Hasta llegar Por aquí más o menos Y bien Y bien Y bien, se dan cuenta que es fantasía Porque realmente nuestros hilos nunca van a tocar Más que la orillita del plátano Si tú estás tocando Pues en medio del plátano Tu contada no se llama fantasía O posiblemente estás haciendo algo mal en esta puntada Pero bueno No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya estamos a punto de llegar No te preocupes No te preocupes Muy bien Ya tenemos aquí Pues terminado nuestro segundo color No te preocupes Muy bien Ya tenemos aquí nuestro segundo color Ahora si se dan cuenta Nos sobra ese piquito Y bueno Les dije que tenemos que formar cuadraditos Esta es la manera en que aparentemente se forma A partir de aquí De donde enterramos el segundo color Posicionamos nuestra aguja así de esta manera Y coincide Exactamente con la línea atravesada Que está aquí Dibujada Bueno Terminamos De este lado Nos posicionamos aquí Y simplemente Aquí Encima del Primer hilo De donde termina El primer hilo Del segundo color Vamos a rellenar De la misma manera Que lo hicimos en el primero Hasta Nuestra línea Que lo hicimos en el primero Bueno Bueno ya tenemos aquí Relleno nuestro segundo cuadro Déjame ver De donde terminamos De este lado Así que nos posicionamos Justamente en la puntita Vamos a jalar nuevamente Nuestro hilo Y lo pasamos Hasta donde termina El amarillo Así De esta manera Igual que en el otro paso Vamos a tener que volver A casi rellenar Recuerden que nos debe de quedar Un piquito Nos debe de quedar Este piquito Si posicionamos la aguja Así Rellenamos Hasta acá Y listo Bueno Bueno esta puntada Es de Mi autoría Por si quieres Utilizarla en tu canal Así que Pues para que me de Los créditos correspondientes También tu que estás viendo Este video Dime en que En que la utilizarías Además de un plátano No se Tal vez El asa de una canasta La orillita de una canasta Una hoja larga No se A ti En que se te ocurre Utilizarla También te invito A que te suscribas A este canal Que está apareciendo Por aquí Por algún lado Y bueno Vamos A seguir A seguir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá, de esta esquina a esta esquina con el color clarito Y bueno, muchas gracias por ver este video Recuerda suscribirte a tu canal Si te gustó esta puntada Pues regáleme un like Si es que así fue Recomiéndanos Y por acá te dejo muchos más videos Y nos vemos en el próximo video Ah, recuerden que como termina esta puntada Es la imagen que siempre les pongo al principio Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Manos artesanas